Yeah, se va vallijos 7, 7 Ey, no huele herrera Quiere por ley ser 1, 2, 3 Esta en 4 pero la veo bien Quiere monía en K, una K y un P Corriendo los golcitos al hizo en la highway Quiere por ley ser 1, 2, 3 Esta en 4 pero la veo bien Quiere monía en K, una K y un P Corriendo los golcitos al hizo en la highway Mami andamos pelachimeñando Widow Esos escapes suenan todos re atrevidos Esas pastillitas de colores finos Las dejaron volando ya por Magic Kingdom Duro en la pared, contra el muro la pegué Como que ella no anda sola mami no me la conté Mami hágame un TVT que nadie se entere Todo eso es pa' romperlo, después lo mandamos a hacer Pigati, pigati, pigati Pigati, pigati, pigati Ey, puta es la santa y quiere que te de Pigati, pigati, pigati Pigati, pigati, pigati Pigati, pigati, pigati Ey, puta es la santa y quiere que te de Pigati, pigati, pigati Quiere por ley ser 1, 2, 3 Esta en 4 pero la veo bien Quiere monía en K, una K y un P Corriendo los golcitos al hizo en la highway Quiere por ley ser 1, 2, 3 Esta en 4 pero la veo bien Quiere monía en K, una K y un P Corriendo los golcitos al hizo en la highway Fuma la cuida, esquivando la ley Dando un par de giros por el barrio con la huella Las jodas están muy violas, los pibes estamos bien Haciéndolas de callados, buscándolos de cien Me le pegué bien duro contra la pared Estamos en locura, así que tranqui no se ve Agárrate fuerte, ponete al revés Tu que se siente mami lo que vos tenés Ey, guaya mueve, como se atreve Pa' todos los pibes, si culo lo mueve Guaya mueve, quiere que me pegue Con eso que tiene, quiere que juegue Guaya mueve, como se atreve Pa' todos los pibes, si culo lo mueve Guaya mueve, quiere que me pegue Con eso que tiene, quiere que juegue Quiere por ley, cero, uno, dos, tres Esta en cuatro, pero la veo bien Quiere money en K, una K y un T Corriendo los golcitos, lizo en la highway Quiere por ley, cero, uno, dos, tres Esta en cuatro, pero la veo bien Quiere money en K, una K y un T Corriendo los golcitos, lizo en la highway Y acá lo que entendimos, como somos el género Estás escuchando No vale Herrera Si, papas, hijos 7, 7 Rindin, tindin